Hola, hola ¿Qué pasó? Me abritaste la bolita A ver, ¿cuál? ¿La manzana de Adán? ¿Esta? Pero si es la manzana de Eva A los hombres es la de Adán Y a las mujeres es de Eva No, pues cielo, todas son manzana de Adán Nada tiene que ver que la manzana La haya mordido primero Eva ¿Cómo se llama esa bolita a tu cuello entonces? La manzana de Eva De Adán De Eva De Adán De Adán De Eva Los hombres y las mujeres tienen manzana de Adán Adán De Adán De Adán De Adán De Adán Ajá, Adán Ya te dije que sí, Adán Adán Adán, con M Te voy a volver a ahorcar, vas a ver sopa Oye, ¿qué fue lo que son, no? ¿Qué fue lo que son, no? Ajá ¿Qué fue lo que son, no?